Gracias por el Paz en Estudio, nos encontramos en la ciudad heroica de Tacna con la congregación del Movimiento Misionero Mundial. Estamos preparándose para esta fiesta espiritual. Hay muchos hermanos, hermanas que van a ir por primera vez, algunos ya fueron. Y queremos preguntar a algunos hermanos, ¿cómo se han preparado para esta fiesta espiritual? Hermano, ¿cuál es su nombre? Pastor Germán Miranda. Pastor Germán, ¿cómo se ha estado preparándose para esta convención? Yo sé que hace tiempo ya he estado anhelando ir. ¿Cómo está preparándose, hermano? Con mucha expectativa de recibir la palabra del Señor y llenarnos cada uno de nosotros y para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vemos ahí hermanos que se han preparado porque ya faltan pocos días para nuestra convención nacional en el Estadio San Marcos. Queremos preguntar también, ¿qué experiencias tuvieron en las convenciones pasadas? A ver, ¿cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Junior Albatacaño. Hermano Junior, a ver, ¿una experiencia que tuvo usted en las convenciones pasadas? El año pasado en la convención tuve una experiencia con el Señor, que el Señor me ha tocado, me ha llenado con su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ahí tenemos a hermanos, hermanos pastores que van a ir por primera vez. Algunos ya fueron. Y vamos a preguntar a una hermana que va a ir por primera vez. Hermana, ¿cuál es su nombre? Jaqueline Carlos García Arias. Hermana Jaqueline, a ver, ¿cuál es su expectativa que va a ir por primera vez? ¿Qué es lo que le mueve, a ver, hermana? Estoy muy emocionada de ir a la convención allá en Lima y siento que la gloria de Dios va a descender y va a hacer grandes cosas en mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es el panorama que se vive aquí en la ciudad heroica de Tacna, con el lema, porque la verdadera libertad es Jesucristo. Así es, amigo. Para ti, ¿cuál es la verdadera libertad? Escríbenos en nuestro hashtag, laverdaderalibertad. En nuestro Facebook también, pues nos puede escribir como Betel Televisión. Adelante, estudios. Adelante.